Hola aventureros, es hora de sumergirnos en los misteriosos pueblos fantasma de San Marino. Enclavado entre los pintorescos paisajes de Italia, San Marino no solo ofrece vistas impresionantes y arquitectura medieval, también susurra historias de sus asentamientos abandonados. ¿Están listos para este viaje enigmático? Vamos. Primera parada, Montegiardino. En el pasado rebosante de vida, este pueblo ahora permanece en silencio. Sus calles vacías y senderos cubiertos de maleza cuentan historias de tiempos pasados. Imagínense caminando por la plaza del pueblo, donde los ecos del pasado parecen casi tangibles. Continuando, nos encontramos en Faetano. Lo fascinante aquí es el contraste. Mientras que algunas zonas todavía están animadas, otras están completamente desiertas, dejando un enigma sobre qué llevó a sus residentes a marcharse. Al pasear por las casas abandonadas, cada rincón ofrece una instantánea de un estilo de vida olvidado. A continuación, exploremos Falciano. Este lugar se siente como si estuviera detenido en el tiempo. Sin más sonidos que el viento, es como si la naturaleza estuviera reclamando lentamente lo que una vez fue suyo. Las fachadas desmoronadas de las casas y la flora silvestre que se apodera de ellas pueden ser un espectáculo surrealista para la vista. Luego está el intrigante Borgo Maggiore. Aunque es conocido por su mercado, ciertas partes del pueblo están inquietantemente silenciosas. Aquí, los edificios antiguos, algunos adornados con frescos descoloridos, se erigen como guardianes de la historia, esperando a que alguien descubra sus secretos. Finalmente, nuestro viaje termina en Cerravalle. Conocido por las ruinas de su castillo, Cerravalle combina el misterio del abandono con la grandeza histórica, creando un clímax perfecto para nuestra exploración. De pie entre estas ruinas, no puedes evitar sentir una profunda conexión con el pasado. Los pueblos fantasma de San Marino no son solo lugares, son narrativas que esperan ser leídas, entendidas y recordadas. Entonces, si alguna vez anhelan un viaje fuera de lo común, ¿por qué no pasear por estos pasajes olvidados del tiempo? Hasta la próxima, sigan explorando y maravillándose.